bienvenidos al nivel 207 del juego brain test yo soy ara y te voy a pedir que si aún no te has suscrito a mi canal por favor lo hagas en este momento también si deseas interactuar conmigo puedes dejar tus comentarios en este nivel tenemos este chico molestó a la llama que obtenga su merecido y para superar este nivel lo que tienes que hacer es mover la nube sobre el chico tocarla para que llueva y ya que está lloviendo tocas la llama así queda solucionado el nivel 207 bien hecho gracias por ver mi vídeo si te gustó por favor regálame un me gusta yo soy ara y nos vemos en el próximo vídeo